Música Ya no puedo salir de mi casa Porque llevo a la ciudad de mi casa Ya no puedo salir de mi casa Que nadie se va a firmar de mi casa Por una relación Y esta relación está justo en la destrucción Por una relación Y la mente que yo jure los cambios 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 ¡Suscríbete al canal!